Que me pase contigo, que me gusta que me pase, que me pase contigo Que me planteo el cuerpo, que me tiempa el corazón Que me suena la verdad, me llevo a discusión Que me llevo a discusión, que me llevo a discusión Que me suena la verdad, me sostiene la emoción ¡Friete la espollera! ¡Sí! ¡Había como mi idea, soy un sol! ¡Había como mi idea, soy un sol! Ella cariñosa, me estás acarantado No sabes lo que siento cuando tengo un pilado Ella cariñosa, me estás acarantado No sabes lo que siento cuando tengo un pilado Me tiembla todo el cuerpo, me hace conmigo a sal Que me llena la verdad, me llena la emoción Que me llevo a discusión, que me llevo a discusión Que me llena la verdad, me llena la emoción ¡Y eso sí! ¡Y eso sí! ¡Y eso sí! ¡Había como mi idea, soy un sol! ¡Había como mi idea, soy un sol! ¡Y eso sí! ¡Y eso sí!